Música Seguimos con nuestras recetas de temporada Hoy les voy a preparar una ensalada cremosa de papas Ideal para tu mesa navideña Comencemos Música Vamos a necesitar un kilo de papas Las pelamos y lavamos muy bien A continuación las vamos a picar en cubos de un centímetro aproximadamente Las llevamos a la cacerola Agregamos una cucharadita de sal Y dejaremos cocinar hasta que estén tiernas Aquí tengo tallos de apio La cantidad es al gusto Procedemos a picar finamente Este ingrediente le va a dar mucho sabor Además una textura crujiente Necesitamos cebolla china, cambray o cibulet Aunque también pueden usar cebolla de cabeza Vamos a picar separando la parte verde del bulbo Música A continuación picamos finamente un pimiento rojo y reservamos Música Vean ya tenemos las papas cocidas Así que las colocaremos en un bowl Adicionamos el apio picado El pimiento Aquí tenemos las hojas verdes del cibulet Dejamos un poco para el final de la receta Ahora agregamos toda la parte blanca Enseguida media taza de mayonesa Media taza de crema de leche o crema acidificada Tres huevos duros picados Una cucharadita de mostaza Un toque de pimienta recién molida Y sal al gusto Mezclamos todo perfectamente Y ya estamos listos para servir Ahora presentaremos junto con galletas saladas Pero esta es una guarnición perfecta Para la cena de navidad y año nuevo El acompañante ideal para tu mesa de nochebuena Una ensalada super cremosa que te va a encantar Si te gustó déjame una manita arriba Ayúdame a compartir este video en tus redes sociales Y ya sabes que siempre espero con gusto tus comentarios Muchas gracias por acompañarme Nosotros nos estamos viendo muy pronto Aquí en Quesabroso Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!